¿Quién es ese? Temtem ¡Bienvenidos y bienvenidas jugones a Kishiwa! ¡Así es! Esta nave repleta de jugones aterriza en la cuarta isla, donde prevalecen los tipos Tierra y Neutral. Continuamos nuestra lista trayendo las guías más actualizadas de todas las especies en Temtem, con su mejor rasgo, movimientos, builds, objetos y compañeros de equipo. Si la disfrutas recuerda dejar tu like, suscribirte, comentar y compartirla, que compartir es vivir. En tus primeros pasos por estos lares áridos y rocosos que representan África, encontrarás a Goti. Buen intento de crema porque su juego fuese asociado con Juego del Año. Tem 29 Y Muflang, la cabra loca a la que evoluciona tras 13 niveles y Temtem número 30. Encuéntralos sin problemas por toda Kishiwa. Ambos cabritos son de tipo neutral, por lo que reciben daño normal de todos los tipos menos el mental que les hace por dos. Esto, sumado a sus características tan completas, menos por la defensa especial, lo hacen temible en cualquier arena. Destacan sus puntos de salud, velocidad y ambos ataques todos verdes con 70+, y una estamina que no se queda muy atrás. Si alguna vez tienes a este pedazo de Chivo delante, espero que tengas un mental o al menos un atacante especial para hacerle frente. De lo contrario, no me gustaría estar en tu pellejo. Si no te parece suficientemente temible, a ver qué tal ahora cuando revisemos sus dos rasgos. Premura Imperfecta siempre ha sido Meta Jugones. Te permite usar técnicas de turno 2 nada más comenzar el combate, reduciendo en uno los turnos de carga de Muflang. La pasiva de Oceara, vaya. El segundo rasgo no se queda atrás. Inapercibido, le eleva en uno la velocidad cada turno que no reciba un ataque. Una pasiva que te obliga a priorizarlo o al menos hará que tu rival dude de a quién atacar, solo con eso ya es considerado fuerte. Encima, la cabra pega fuerte, como veremos ahora con sus Top Sexy Moves de sus 19 disponibles. Te recuerdo, Jugón, que hay tres maneras de conseguir movimientos. Uno, de manera natural al subir de nivel. Dos, con técnicas enseñables. Y tres, mediante crianza, heredado de sus padres al eclosionar del huevo. Estos son los que puede aprender el Goat de Temtem y estos los que pasa como padre. Seguiremos este orden e ignoraremos los movimientos de tipo especial, porque Muflang solo tiene dos de este tipo, por lo que no merece la pena especializarlo en este lado. Atento, que Muflang, al ser monotipo neutral, solo tiene Stab con movimientos de este tipo, a los que se les añade un 50% a su daño base. Al nivel 7 aprende Ternura, que le baja el ataque físico al contrario en 2, por 13 de estamina y un turno de carga. Recordarte, Jugón, que cualquier movimiento que te diga que tiene un turno de hold, Muflang puede usarlo turno 1 gracias a su pasiva Depremura Imperfecta. Ya al 48 desbloquea Cornada, de 95 de daño por 20 de maná y un turno de espera con alta prioridad. Ejecución de level 57 solo dice golpear por 50 puntos y con frío lenta. Muy extraño para un ataque con 4 turnos de espera y 23 de energía, ¿no creéis? Pero es que one shotea al rival si este tiene menos del 45% de su vida. Es letal. Y tan rápido como Muflang carga contra sus enemigos, llegamos a los cursos de técnica. Jaula atrapa a todos en el campo de batalla con ultra prioridad, por tanto, antes incluso de que se puedan realizar cualquier cambio. Perfecto por si tienes control del mapa con un Muflang superveloz y crees que el rival cambiará de Temp. Cuesta 21 de energía y un turno previo de carga. Ojito a que Muflang es el único que puede abrir con esto. Rabia contenida es su ataque más potente, con 160 de daño base, que al ser neutral. Con esta app realmente es 240 de puro power cabrío. Para compensar tiene 3 turnos de hold. Muflang lo tendrá activo para el turno 3 y solo pide 16 de energy. ¡Bestial! Salto base aplasta al contrario con 100 puntacos sin turno de espera y por 22 de stamina. Realmente esos son todos sus movimientos meta, al ser todos prácticamente físicos por el lado neutral, para exprimir el máximo su staff. Otros Temps tardan 2-3 turnos en realizar ataques poderosos, mientras que Muflang los realiza turno 1 o 2. A lomos de nuestras chotas, llegamos a vuestra parte favorita jugones, la build competitiva, sacada de tortenightsgarden.com. Los profesionales le meten todo al ataque y la vida, y lo equipan con ternura para bajarle el ataque al rival, salto base para golpear cualquier turno, cornada con alta frío, y rabia contenida para destrozarlos totalmente turno 3, y ya luego cada 4 turnos. Tal vez quieras considerar bajarle un poco en salud para cubrir su punto flaco por el lado especial, o subirle la velocidad. Considera cambiar ternura por jaula para tomar control del combate, o ejecución para borrar una amenaza que te está costando debilitar. Seguro que pillas a tu rival por sorpresa, porque se seguirá sintiendo seguro con 45 de subida. ¡Craso error! Jugones, esto no estaba en el guión, Pero como nos gusta traeros las guías más completas, aquí va una segunda build que hemos sacado del Draft Arena del Paraíso de Jugones, como nos gusta llamarlo. Es un Muflank Kamikaze, full ataque especial. Turno 1 te tiras ventaja de mente, para subirte el ataque especial en 3. Y segundo turno, revés. No veas el golpe que vas a dar, claro, vas a recibir un poco de daño de vuelta, al final tu Muflank acabará muriendo al cabo de unos cuantos reveses, pero te vas a cargar a 2-3 bichos del equipo contrario. Luego puedes ponerte cornada por tener un ataque de alta prioridad, y para cuarto puedes tener algo de support, puede ser jaula, puede ser ternura, o filo doble que también es especial. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Para recompensarte, ahora te desvelamos su mejor rasgo, aunque me parece que ha quedado claro, sus mejores objetos y acompañantes, pero antes dale like si te está gustando la guía, quieres más, y suscríbete si aún no lo has hecho. Todo eso nos ayuda a una barbaridad con el algoritmo de YouTube, y más si lo compartes y comentas. Gracias. Los expertos lo llevan con premura imperfecta, evidentemente. Sus top objetos son emblemas de la resistencia, para hacer aún más daño neutral. Por esa misma razón, tambor de guerra, o los que saben, en Thor The Night Garden lo usan con canicas. Mézclalo con temps que tengan jab perfecto, u otra herramienta que baje las defensas del enemigo, para que Muflang los espachurre el turno siguiente. Temps así pueden ser Mushuk o Tateru, o temps que tengan sinergia neutral, como Momo con filo doble, o Minotaur con balda brillante, que además, su tipo eléctrico le viene de perlas, para cubrir a Muflang del mental. Muchísimas gracias. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter, TikTok y Discord. Y nos vemos en el próximo vídeo de stream, jugones. Muflang y Speedy, out.